¿Qué es la Universidad de la Cuenca del Plata? Mi nombre es Laura Machuca, soy investigadora de CONICET, investigadora asistente de CONICET e investigadora superior en la Universidad de la Cuenca del Plata. También soy docente de la carrera de la licenciatura en nutrición, doy clases de bioquímica y también doy clases de microbiología. UCP, dentro de las actividades extracurriculares que tiene la Universidad, yo llevo adelante el trabajo de laboratorio, un trabajo de investigación o un proyecto UCP, aquí en la sede, que tiene que ver con la determinación de la susceptibilidad in vitro de hongos fitopatógenos a diferentes antifúngicos de uso comercial. Aquí en la sede, en el laboratorio de la sede, que recibe el nombre de Laboratorio de Microbiología Sustentable, somos siete las personas que trabajamos acá, yo dirijo el proyecto, tengo tres egresados, tres licenciados en nutrición que están trabajando para el proyecto, Esteban Alfaro, Florencia Acuña y Karen Canteros, y tres alumnas del ciclo de profesionalización de la carrera, que son Joana Gómez, Espagnolo, Cecilia y Rocío Díez. Ese es el equipo de trabajo que lleva adelante el proyecto para este año. La idea del proyecto de investigación tiene que ver con el hecho de que en la actualidad el uso de los agroquímicos, o más precisamente antifúngicos en este caso, preocupa un poco. Entonces, más que el uso, diría yo el abuso. Entonces, lo que pretendemos aquí en el laboratorio es, trabajamos en conjunto con INTA, entonces INTA, la experimental de Belia Vista, así que INTA nos provee de aislamientos de hongos fitopatógenos, de cultivo de tomate y pimiento, y aquí lo que se hace es volver a medir su susceptibilidad in vitro, es decir, con qué dosis de un antifúngico uno puede inhibir el desarrollo o matar a un microorganismo, y por ahí ver un poco o comparar esos resultados con la recomendación de un fabricante o lo que se está usando en el campo en la realidad. Si bien la comparación de lo que es in vitro y in vivo no es tan fácil, están programadas también, no para este año, pero están programadas también pruebas in vivo para poder determinar un poco de cómo se usan esos antifúngicos y por ahí alguno que no está recomendado para una cepa es capaz de dañarla también, y poder también usarlo para eso, porque los microorganismos van generando resistencia. A medida que a lo largo del tiempo se los expone a un agente biocida, se las arreglan, tienen mecanismos para desarrollar resistencia a esa droga. Entonces por ahí volver a intentar probar con otras drogas que también son antifúngicas, pero que por ahí no son usuales en el manejo de esa plaga, y bueno, sacar un poco, no sé si quedan muy claras, conclusiones a raíz de todo eso que veamos in vitro y más adelante in vivo. Con respecto a la metodología, la parte a campo, que sería el aislamiento de la cepa fúngica, la hace Linta, la estación experimental de Linta, y eso está a cargo de la ingeniera Verónica Obregón. Ellos nos envían la cepa aislada, el fitopatógeno, y nosotros aquí en el laboratorio hacemos todas las determinaciones in vitro, o sea, un ensayo de determinación de susceptibilidad in vitro, pruebas de dilución en caldo. Esos ensayos se realizan siguiendo o tomando como base una norma, un estándar, para esas determinaciones. Habíamos pensado para este año trabajar con dos microorganismos o dos géneros. Uno es Cladosporium, que ocasiona una enfermedad, bastante, digamos, causa una enfermedad en tomate que genera pérdidas económicas importantes, que es el modo de la hoja. Y bueno, lo que hicimos fue recibir aislamientos de Linta, y ya hemos ensayado con varios antifúngicos, con cuatro tipos diferentes de antifúngicos comerciales. Ahora estamos en la transición de haber terminado con eso, para poder comenzar con otro fitopatógeno que es Botrytis, que también afecta a cultivo de tomate de manera bastante feroz, podríamos decir. Faltan esos ensayos in vitro y después todos esos resultados se procesan estadísticamente para poder sacar conclusiones, para poder analizar e interpretarlos adecuadamente. La idea sería poder recomendar, por ejemplo, una menor dosis. Podría ser también detectar la resistencia, o sea, muchas veces insistimos con el uso de una droga para la cual no da resultados porque las cepas que están en la zona o en la región ya han generado una resistencia, o sea, puede servirte para las dos cosas, o para intentar bajar la cantidad, o para poder decir, bueno, con esta no puedo continuar, o tengo que cambiarla por otra. Tiene mucho que ver con lo ambiental también, digamos, de tratar de reducir esa cantidad y si no se puede reducir, al menos utilizar hasta que en algún momento ese manejo integrado de las plagas no utilice más agroquímicos y el control sea biológico, hasta llegar a ese momento. En esta transición lo que tenemos que tratar de hacer es usar las cosas menos tóxicas, lo menos posible, pero que sigan siendo efectivas, e incluso, que es otra parte de, no del proyecto UCP de este año, pero es a lo que también se dedica el laboratorio, el desarrollo de nuevas drogas que sean biodegradables y que no contaminen al medio ambiente, o que lo hagan muchas veces menos que lo que se utiliza hoy en la actualidad. Ojalá algún día podamos prescindir del uso de un agroquímico o de un plaguicida, precisamente. Pero bueno, mientras tanto, hasta que se pueda llegar a esa transición, tenemos que tratar de amigarnos con el medio ambiente y ser un poco más conscientes en el manejo y en el uso de los agroquímicos que nos han servido muchísimo tiempo para la rentabilidad de los cultivos y demás, pero que, bueno, hoy están causando un montón de problemas a nivel salud y a nivel ecosistema también. Acá lo que tiene que cerrar es el hecho de que, si yo le voy a recomendar a un productor que utilice menos de una droga, digamos, hasta que eso pase, yo tendría que garantizarle que su cultivo no se va a perder, que él va a tener un buen rindex igual. Entonces esto es algo que por ahí es a largo plazo, no es algo que se logra en un año de trabajo. Este año se hacen las determinaciones in vitro, el análisis estadístico para intentar sacar conclusiones. Después falta la parte de la prueba en vivo de eso que estamos diciendo y después llegar a elaborar una recomendación para el productor o algo por el estilo, pero es también un poco, bueno, no es muy fácil, pero ese es un camino que tenemos. Y el otro es el desarrollo de las sustancias nuevas, digamos, de los compuestos nuevos, antifúngicos, con buena actividad, pero que colaboren con el medio ambiente, que sean menos tóxicos y que sean biodegradables. Y eso se hace en conjunto con el Laboratorio de Química Aplicada que funciona en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Buenos días, mi nombre es Karen Calderos y soy egresada de la UCP, licenciada en Nutrición. Muy buenos días, mi nombre es Cristina Alfaro, también soy licenciada en Nutrición y formamos parte del equipo de investigación a cargo de la doctora Laura Machuca. Muy buenos días, mi nombre es Joana Gómez, todavía soy alumna de la Universidad de La Cuenca del Plata, me encuentro cursando, terminando el último año de la carrera, solamente me falta mi tesis para recibirlo. Sí, es un proyecto que, digamos, lo que tratamos de hacer es medir la susceptibilidad en vitro de hongos fitopatógenos que afectan, digamos, lo que son los cultivos regionales, principalmente lo que es cultivos de tomates y pimientos, que es lo que, digamos, abunda en la provincia de Corrientes. Es una investigación del tipo experimental, se hace experimental. Mediante ensayos probamos distintos hongos frente a antifúngicos comerciales que se utilizan en el agro. Estamos recibiendo hongos nuevos, con convenio con el INTA, entonces estamos recibiendo hongos nuevos para seguir trabajando en esos ensayos. Sí, es un proyecto que tiene 10 meses de duración, estamos aproximadamente en la mitad del proyecto, el mismo empezó con la resolución más o menos en el mes de mayo, así que, bueno, hasta el año que viene, supongo que en el mes de abril, más o menos estaríamos terminando. Hasta ahora, bueno, estamos trabajando con dos hongos, con dos tipos de hongos, mejor dicho, lo que es cladosporium y lo que es botrytis. Por ahora estamos trabajando, o terminando de trabajar con lo que es cladosporium y tenemos que esperar que el INTA nos envíe, digamos, cepas de botrytis para comenzar a trabajar con ellos. Es muy importante ya que, obviamente, estamos probando frente a fertilizantes o agroquímicos que se utilizan y esto se aplica a los tomates, por ejemplo, y pimiento, y esto se va a la mesa del consumidor, entonces es muy importante desde ese punto de vista. La idea, digamos, es ver cuál de todos los fumicidas, digamos, es el que mejor anda para los distintos hongos para, bueno, tratar, digamos, de prevenir lo que es la pérdida, digamos, del rendimiento de los que cultivan tomates o pimientos. En abril fuimos a un congreso en la ciudad de Mar del Plata, así que estuvimos publicando parte de los resultados de los fongos. Gracias.